¿Qué pasó conmigo después? Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay... Ae, ae, con la mano en la pared, ae, ae Y no sé, ¿qué pasó conmigo después? Creo que de tragos me pasé Yo ya no extraño tus besos, yo ya no extraño tu cuerpo Y aquellas noches de sexo murieron en el colchón Y que no extrañas mis besos, es que no me resisto al verte Dime Aquí estoy yo, tengo lo que te gusta Paso una noche conmigo, sé que tú no te asustas Tengo derecho a pasarla bien, tú no tienes nada que decir Cara dura, dije que a las diez y ya que a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro, fue pasarla bien al rato Y puede que tengan razón Pero no me grites así, es que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Los cuernos de eso no me acuerdan, no pasó No pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina afrodita Toda la noche perrie Con la mano en la pared Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Cara dura Dijiste a la Dijiste a la